Y bien amigos, hola, ¿cómo están? Bueno, en el capítulo de hoy quiero enseñarles a hacer casa con interiores Ya pueden hacer casa, edificio, todo eso De una forma muy, muy fácil, simple Sin tener que recurrir a otros programas Bueno, vamos a empezar Para eso, primeramente vamos a ir a Geometría Y aquí nos vamos a dar cuenta Aquí tienen que usar donde dice Place Actor Si no está ahí, van a Ventana y aquí lo buscarán Ok, Place Actor, que es este Y deben tenerlo tequeado Y lo dejan aquí, tal cual Aquí tenemos varias cosas Por ejemplo, tenemos escalera Tenemos esfera, caja, de todo esto Por ejemplo, si yo quiero una escalera Puedo colocarla ahí Y ya tengo una escalera Voy a moverla un poquito más Por ejemplo, hacia la escalera Y presionando aquí con el mouse En el eje Z Y presionando desde mi teclado La tecla Fin Se añade automáticamente A mi terreno, abajo Ok Para que se vea y se entienda un poquito Voy a subirlo Ahí está la escalera Lo presiono Y presiono la tecla Fin Y ya se va para abajo Ok Y yo puedo subir Simplemente eso Bien Vamos a borrarla Y vamos a comenzar No se preocupen si le sale esta falla Porque una vez haciendo clic Ya no sale Es el sombrío de esto Bueno, vamos a colocarla en nuestro terreno A ver si Eh, si Bien Eh, esta es la cámara de nuestro personaje Bien Vamos a colocarla aquí en nuestro terreno Una caja Que es esto Esta caja Es diferente A Si yo me voy aquí a Básico Tenemos un cubo Ok Son diferentes ¿Por qué vas a? Voy a colocar aquí un cubo Y fíjense ustedes Lo que sucede con el cubo y la caja Me voy a ir aquí a Contenido En Starter Contenidores Si Materiales Y aquí tengo un sinfín de materiales Que estos Estos vienen Ya por defecto Gratis aquí En el programa Entonces vamos a ir aquí En cualquiera de estos materiales Por ejemplo Tomaré este Y Lo introduciré en En mi cubo Si se fijan Todo el cubo se ha pintado Bien Pero no obstante Lo voy a tomar de nuevo Y voy a pintar Este Este cubo de acá Y si se fijan Solo ha pintado un lado Entonces yo puedo pintar Otro lado De su cara Ese es como agua Y puedo pintar Si quiero Otro No se aprecia ahí Por la luminosidad Pero Y aquí otro Y sus caras de acá arriba También las puedo pintar Por ejemplo Este Textura de pasto Y la de abajo También por él Ok Se entiende Más o menos Cuál es la diferencia Voy a pintar este de nuevo Y lo pintará todo Automáticamente Ese cubo Entonces Por eso El cubo no lo utilizaremos Pero si Utilizaremos Esta caja Vamos a ir a geometría Nuevamente Vamos a Introducir una caja Esa caja La voy a tomar de aquí Voy a presionar El teclado Sí Ya está posicionada En mi Entorno Y voy a subir aquí La velocidad un poco De la cámara Que la cueste Tengo lento Ahí sí Y más o menos Yo creo que la colocaré Como ya tenemos Como un rastro De camino Pues la posicionaré Más o menos Por aquí A ver Vamos a este lado Sí Yo creo que Por aquí Estaría Perdón Un poquito más acá Y ahora vamos a jugar Con su escala Podemos venir aquí Donde sale Select And Escape Object Que este flechita Con un cubo Lo presionamos Nos saldrá esto Como cuadradito Y podemos ir jugando Con esto Escalando Tanto para allá Como para acá Bien Voy a dar Control Z Control Z Y también Y también lo que Podríamos hacer Vamos a volver A tener este Este botón Nos sirve Para ir girando Podemos girar Nuestro cubo Si se fijan También podemos Escalarlo aquí Donde se escala En el eje X Si yo presiono El X O le doy un valor Que yo quiera Por ejemplo 20 O 100 Se entiende ¿No? Para este caso Le voy a dar Yo creo que un 15 Estará bien No menos Debe ser un Un 5 Más o menos Si? Un 5 5 por 5 Y de altura Le podría dar Bueno Vamos a medir A nuestro personaje Bien Voy a colocar acá La altura Que sea Realita Para que pueda Entrar Mi personaje Yo creo Que de altura Voy a darle Un poquito más Podría ser De 1 1.5 Le diría A mi personaje 1 Z Bien Este 1.5 Pues eso 1.5 Ahí Y también Nos vamos a fijar Que Si se fijan Quedo Bajo Mi terreno Entonces Tengo que Apretar aquí Y colocar Presionar La tecla G Y automáticamente No Lo subo Fin Automáticamente Ya queda Posicionado Ahí Bien Que vamos a hacer Ahora Vamos a copiar Este mismo Cubo Control C Control V Y lo vamos A escalar Un poquito Más bajo Por ejemplo En su eje X Vamos a poner 4.8 Si se fijan El de abajo Lo ha dado Ese margen Y En el eje Y También 4.8 En el eje Z También le vamos A dar Menos En este caso Le pondré 1.3 1.3 Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Aquí donde dice Activo Aquí en Brush Setting Vamos a ir En Activo Y vamos a poner Subtrativo Ok Ahora ¿Qué ha pasado? No se No se ha visto nada Pues Si yo Escalo Esto más arriba Ah ¿Qué es lo que ha pasado? Me ha hecho Un interior ¿Cierto? Voy a darle a Control Z Para que vuelva A su posición Y ahora Este va a ser La magia Que vamos a Generar Vamos a ir Aquí a caja Nuevamente Y vamos a tomar Otro cubo Por ahí Y Más o menos Lo voy a poner Voy a escalar Un poquito También En su eje X Lo voy a chicar Un poquito Más o menos Por ahí Y Lo voy a posicionar Medio a medio Con esto Aquí Más o menos Aquí Donde está Mi personaje Para ver Su Sus dimensiones Estoy jugando Para que quede Más o menos Como queremos Aquí lo voy a bajar También Para que sea Como Tipo Puerta Bien Yo creo que Ahí está bien No se si estará A terreno Voy a ponerlo Ahí Si Y vamos a hacer Lo mismo Vamos a ir En En nuestro Cubo Vamos a ir Aquí Donde se Rush setting Activo Y Subtrativo Y ya Nos ha hecho Un margen Ahora voy a darle Play Y tenemos Un interior En nuestra casa Si se fijan Ya tenemos Un interior Ahora Estando aquí En el interior Vamos a ir Pintando Nuestro Nuestro hogar Por ejemplo Le puse Madera aquí Y si se fijan Y si se fijan Como les decía Esto va pintando Cada pared Cada espacio De nuestra casa Por eso Este es como Como madera también Por eso Es bueno Este Este cubo Este tipo De geometría Que se llama Caja Es muy bueno Y bueno Aquí Buscaremos El Material Que más Prefilamos De Los que tenemos Aquí Pueden descargar Más materiales En internet De hecho Voy a hacerle Un tutorial Más adelante De cómo descargar Un material Más Más bonito Y en HD Ok Para que ustedes Tengan Todo este tipo De materiales A su A su disposición Ok Ven como Va quedando Bueno Pero yo creo que Este es Bueno Para A ver si tengo Se hace Pinte Como paredes No Yo creo que Voy a elegir Este Para que se vea Como que Son Las paredes De De una casa Bonito Y este Lo dejaré Con este Techo Lo pintaré Blanco Puede ser este Si Ahí Ya parece una casa No Bien Que otra cosa Vamos a hacer Para que se fijen Aquí Esto Quedo muy levantado Un personaje Si entra Pero quedo muy levantado Y se ve No se ve Muy bien Así que voy a hacer Click En las paredes Y Tomara La caja Subtractivo Que hemos hecho Si me voy aquí A Bruch 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 Escalarlo Un poquito Más En su Eje X En vez de 1.3 Le pondré 1.4 Y Lo vamos a Bajar Un poquito Más Aquí En Ubicación Vamos a ir Bajando Tal vez por ahí Puede ser Si se fijan Aquí Ya me ha hecho Un contorno Un poquito Más Mejor Por así Decirlo Ahora vamos a jugar Un poquito También con la puerta Si la puerta Yo la escalo Hacia arriba Voy a Escalarla así Más o menos Justito Ya tenemos Aquí la entrada Que queríamos Bien Voy a pintar Este también Del mismo color Ahí Para tener Una referencia Ahora voy a darle A play Y ya tenemos ¿Qué ha pasado? Que el pasto Se introdujo En nuestra casa ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ir Aquí a terreno Terreno Y vamos a pintar Nuestro terreno Por aquí Alrededor Del color De 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 Pintamos 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 Ustedes harán Otro tipo de Terreno Otro tipo de materiales De la modo Seleccionar De 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 Y ya Ya no tengo Pasto Dentro de la casa Simplemente Con ese Pequeño Detallito Ok Bien Más Cositas Ventanas ¿Cómo hacemos la ventana? Bueno De la misma forma Le hicimos la caja Importante Vayan aquí Colocándole también Por ejemplo Caja 1 Le cambiaremos El nombre Le pondremos Bueno Aquí En detalles Caja pincel En vez de eso Le pondremos Casa 1 Casa 1 Después Tenemos El El 2 Que es El interior Le podemos poner Casa 1 Barra baja Interior Interior Ok Como para Para ir Sabiendo Tener Un orden Porque si vamos A hacer muchas casas Y calle Y todo eso Vamos a tener Un sinfín de cosas Entonces Para ir teniendo Un orden Vamos a ir Haciéndolo así Este No Este Tercero Es la puerta Por ende Le pondré Casa 1 Casa 1 Barra baja Puerta Puerta 1 Ok Y ya Tengo Elegido Eso Que voy a hacer Ahora Voy a ir Aquí donde Se crea Una carpeta Nueva Presiono ahí Y le pondré Casa 1 Casa 1 En esa Casa 1 Voy a tomar Todo esto De este Todo lo que Tengo aquí Se me ha Escapado Uno más Bueno Ese ya está Posicionado Casa 1 Y lo voy a arrastrar Lo Lo mantengo Presionado Lo voy hacia arriba Con la ruedita Sin soltarlo Y lo arrastro A mi carpeta Casa 1 Y ya En mi casa 1 En esta carpeta Contengo Todo Lo que Lo que está Aquí Afuera Este le pondré Ventana Casa 1 Barra baja Ventana 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 1 Puede ser Bien Y lo mismo Voy a Checarla un poquito Más En su eje X Más o menos Por ahí En su Eje Y También la vamos a Checar Por ahí Y en el eje Z También Con la ventana Bien Lo vamos a tomar Y la vamos a posicionar Aquí Le voy a dar un poquito Más Ahí Esa ventana Que vamos a hacer Vamos a ir aquí Blue setting Activo Y subrativo Ya tenemos una ventana La vamos a posicionar No se menos Medio medio Que quede entre afuera Y dentro Y ya tenemos Una ventana Podemos también Hacer Un balconcito Para esa ventana Como para Ir dándole Un poquito De fuego No Le estoy dando Ideas De que Poder Hacer Voy a Checar Un poquito Más Por ahí Voy a Aprobar Aquí Se ha quedado Afuera Pero ya lo vamos A usar Adentro Pero ya lo vamos A dejar Un poquito Más Por ahí Y si Se tira Muy Muy brusco Hacia atrás Lo podemos Tirar En esto En lo eje Hasta Más o menos Por ahí Y Ahí Voy a Escalar Un poquito Más Hacia Los lados Y vamos A achicarlo También Un poquito Más Ahí Voy a Tirarlo Hacia arriba Por ahí En su Eje X También Vamos a Chocar más No Este no Control Z Equivocado Ahí Era este Más o menos Por ahí Y lo voy a Subir Justo Justo En mi Ventana Por ahí ¿Sí? Por ahí Me gusta Vamos a ver Cómo ha quedado Lógicamente Tal vez Si lo tiro aquí Ya se ¿Ven? Bueno Esto es el jugando Ahora ¿Qué vamos a hacer? Aquí en contenido En starter Content Vienen unas cosas Pero yo Aquí voy a usar Este Donde dice Filter Esta parte Pondré Window Window Ya me aparece Néstor Tenemos un Marco De ventana La voy a Subir Un Tantito Por ahí Y la voy a Escalar Más En su Eje X Por ahí Está bien Por ahí A ver si La bajo Un poquito Más Le creo Que más Le subo Hacia arriba Un poquito Me voy a ir Dándole Esa Sensación Tal vez La voy a sacar También Tantito En su Eje X A ver Bueno Eso es para Que quede Un poquito Más Perfecto Digamos Ahí Y aquí Hay una Que dice Glass Windows Glass ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomarlo Este es el vidrio Lógicamente Y lo vamos a Colocar Más o menos Ahí Y vamos a Comenzar A escalarlo También Sub Eje Y Y Y Y Y Y Hasta Ahí En su Eje C También Lo vamos A achicar Un poquito Un poquito Más Creo que Ahí Y lo voy a Leantar Hacia arriba Y bueno Y ahí Tendríamos Una ventana Con su Vidrio Vamos a ir Aquí Y tenemos Aquí la Ventana Así de Fácil Así de Fácil Bueno Más cositas También tenemos Aquí Buscaremos Duo Duo Que es la Puerta Aquí tenemos El marco El marco De la puerta Y se fijan El marco Nos da El tamaño Exacto De Nuestro Personaje Vamos a ver A mi Personaje Un poquito Más A la izquierda Para poder Entrar Bien Con mi Marco Lo dejare Ahí Más o Menos Medio Medio Quizá Lo bajare Un poquito Más Por Tanto Por Ahí Y Por Ahí Y A ver Alanto Como Ha quedado Un momento Voy a A ver Que Pasa Alanto Por Ahí Sí Ya No Vamos a Centrar Tanto Y aquí Tenemos Puerta No Vamos a Poner Una Puerta Y la Pondré Abierta Para que Pueda Entrar Mi Personaje En el Próximo Capítulo Vamos a Ver Como Como Abrir Puerta Con Animación Ok Y voy A ir Aquí A mi Carpeta De Casa Casa Cierto Y voy A poner Donde Dice Puerta Lo voy A elegir Y Vamos A Chicarnos Un Poquito Más De Los Lados De Su Eje Y Más 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 Ya Tenemos Una Puerta Más Precisa Voy A darle Play Y Si Se Fijan Ahí Estamos En Nuestro Hogar No Puedo Salir Lógicamente Por la Puerta Puedo Entrar Pero No Puedo Salir Pero Se Arregla Simplemente Haciendo Clic Aquí En Mi Puerta Y La Vamos A Abrir Tantito Más Ahí Entonces Ya Entro Y Ya Salgo Tampoco Puedo Salir Pero ¿Por Que Razón Bueno Ha Quedado Muy Bajo De Aquí Al Entrar Al Entrar A La Casa Entro Bien Porque Estoy De De Bajo Estoy Si Se Ven Aquí Hay Un Tope Aquí Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Vamos A Subir La Puerta Un Puedo Más Arrillo Simplemente Eso Esto He Jugando No Más Ustedes Mismo Poniendo Su V Ya Está Perfecto Y Salimos Corriendo Ustedes Pueden Cargar También Otro Tipo De Puerta Las Que Ustedes Deseen Y Podemos Hacer Más Habitaciones También Hacer Una Habitación Hacia Arriba De 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 Yo Me Voy A Poner Aquí A Construir Después Mi Casa Después Del Video Para Que Tengamos Un Mejor Video Para La Prox Que Voy A Hacer Voy A Materiales Otra Vez Materiales Materiales ¿Dónde Está? Aquí Está After Control Materiales Bien Voy A Materializar Mi Casa Por Fuera Sbs Y Este ¿Cuál Es? Tampoco No Yo Creo Que Pondré Este Mejor Este Para Que Le De Como Otro Aspecto A Mi Casa Por Fuera ¿No? Sea De Ladrillo Aunque Por Dentro Está Está Bien Aquí Arriba También Podríamos Ponerle Un Material Y Poner Este Blanco Bueno Y Simplemente Eso Amigo Así Hacemos Casas Con Interior Bueno Espero Que Lo Que Queremos Lograr ¿No? En Nuestra Casa Así Que Bien Simplemente Eso Y Lo Lo Veríamos En El Próximo Capítulo Lo Que Voy A Hacer Vamos A Hacer En El Próximo Capítulo Es Abrir Esta Puerta Con Y Bueno También Voy A Tener Aquí Más O Menos Por Aquí Una Escalera Con Segundo Piso Voy A Tener Más Menos Listo Ya Una Casa Bonita Ok Y Bueno Si Nos Da El Tiempo Vamos A Ir Viendo También Para Colocar Objetos Sobre Nuestra Casa Como Para Ir Adornando O Quizás Lo Ahora Bien Simplemente Eso Amigo Suscríbanse Al Canal Le Dan Mucho Arriba Y Nos Vemos En La Próxima Adiós